El programa para la conservación de los murciélagos de Bolivia presenta Horacio y la leyenda de la espada mágica. Anochecí en el lugar donde vivió Horacio y su familia. Luego de haber pasado por una gran aventura, estaban en un sitio cómodo y lejos del vandalismo de los humanos. Como todas las noches, Horacio despertaba hambriento y salía a comer mosquitos y polillas. Esa noche luego de hartarse de comer, retornó con su madre y se pusieron a recordar su aventura. Horacio comentaba, los días que estuve perdido aprendí muchas cosas, pero lo que más me sorprendió fue la gran variedad de murciélagos que hay y las costumbres diferentes que tienen, los que comen frutas, néctar, peces y hasta sangre. Sí, Horacio, existen varias clases de murciélagos. Algunos los puedes ver ahora y otros son leyenda. Pues hace mucho tiempo nadie los ve, comentó su mamá. Cuéntame más acerca de ellos, pidió Horacio. Se dice que hace mucho tiempo vivía en las colinas del oriente una familia de murciélagos que, al igual que a nosotros, les gustaba comer insectos. En la zona los llamaban los de la espada mágica, explicó su mamá. ¿Y por qué les decían esto? Preguntó Horacio. No lo sé, hijo, pero muchos murciélagos hablan de ellos y dicen que regresaron. Mamá, quiero conocerlos, por favor, vamos a este lugar. Luego de pensarlo, la mamá de Horacio accedió. Horacio y su madre viajaron varias noches hasta llegar a la zona donde se decían que estaban los de la espada mágica. Recorrieron el lugar varias veces y por fin pudieron encontrarlos. Horacio estaba tan feliz que fue directo a hablar con uno de ellos. Hola, mi madre me habló de ustedes. Son toda una leyenda. ¿Es cierto que tienen una espada mágica? Hola, mi nombre es Laurita. Mira mi nariz. Esta estructura que tiene forma de hoja larga es la espada, le respondió su nueva amiga. Horacio, sorprendido, le pidió a Laurita. Que le cuente su historia y ella accedió. Mi abuela vivía preocupada por mantener un ambiente sano en la zona. Comía todas las noches miles de insectos. Esto ayudaba a que desaparezcan las plagas de este lugar, por lo que todos estaban agradecidos. Ella tenía una espada igual que la mía. Esta espada nos ayuda a encontrar los insectos. ¿Y su magia? Preguntó Horacio. Todos hablan que disfrutar de un ambiente sano era mágico. ¿Y por qué se fueron? Preguntó Horacio. Laurita triste, le dijo Horacio. Mi madre me contó que el hombre llegó a la zona espantando a todos los animales del lugar. Por esto mi familia tuvo que irse lejos de aquí. Pero mi abuela siempre quiso regresar. Lamentablemente el tiempo pasó y ya no pudo volver. Por eso estamos aquí en su hogar y listos para ayudar a que este lugar sea nuevamente tan hermoso y sano. Pero ustedes son muy pocos. Preguntó Horacio. Es verdad. Por eso estamos en peligro de desaparecer, pues el hombre no nos entiende y destruye los lugares donde vivimos. Respondió Laurita. Y a pesar de esto ustedes siguen trabajando mucho por este ambiente. ¡Qué valientes! Dijo Horacio. ¿Y qué podemos hacer por ayudarles? Preguntó. Lo que podemos hacer, dijo Laurita, es mostrarles a los humanos lo importantes que somos para tener un ambiente sano. ¿Tú crees que esto pueda ser posible? Preguntó Horacio. Sí, Horacio. Hay lugares en los que la gente se dio cuenta de que los murciélagos que comen insectos los ayudan y ahora son sus aliados. Y por esto protegen sus cuevas y los lugares donde viven. Y ahora los lugares son sanos y conviven en armonía murciélagos y humanos. ¡Qué bueno! Dijo Horacio. Espero que esta sabiduría llegue a este lugar. ¡Qué gusto me da ser un murciélago que come insectos y que pueda ayudar a los demás! ¡Qué gusto me da ser un murciélago que come insectos y que pueda ayudar a los demás! ¡Qué gusto me da ser un murciélago que come insectos y que pueda ayudar a los demás! ¡Gracias!